Les presentamos el Top 5 Récord con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En la número 5, Jaime Ordiales, director deportivo de Chivas, sabe que el Closura 2016 será el torneo más importante en la historia del club, pues una vez más pelearán por la permanencia en Primera División y sabe del compromiso que tiene el rebaño. En la número 4, el mexicano Héctor Herrera podría dejar el Porto y emigrar a la Serie A con el Nápoles, equipo que estaría interesado en los servicios del mediocampista y por el que pagarían más de 20 millones de euros. En la número 3, Emmanuel Villa, delantero de Gallos Blancos, dejó ver que tiene dudas sobre su futuro en dicha institución. Pese a que el pasado draft el artillero fue comprado definitivamente por Querétaro, un par de tweets han dejado ver que existía algo que aún no tiene claro, por lo que fue visto en las oficinas del Centro Gallo. En la número 2, Eduardo Herrera, delantero de los Pumas, reveló a Récord que este año fue el mejor para él, ya que debutó con el Tri, llegó a una final con los universitarios y fue el mexicano con más goles en el 2015, con un total de 16 tantos. En la número 1, Raúl Jiménez le dio la victoria al Benfica contra el Nacional en la Copa de la Liga de Portugal. El mexicano ingresó al partido al minuto 77 y al 89 abrió el marcador a favor de las Águilas. Esto fue el Top 5 Récord.